Bueno, pues ya nos encontramos con Miriam Montemayor, un gustazo tenerte aquí en Cancún y cuéntanos rápidamente tus próximas giras, a dónde vas a presentar por favor. Bueno, pues vengo aquí al Paraíso de Cancún el 21 de abril, me presento en el Teatro de la Ciudad y en el Teatro de Cancún y bueno, pues los espero, ya el lunes salen a la venta los boletos y pues voy a estrenar mi sencillo Irracional, traigo canciones de mi nuevo disco que va a ser este, de mis discos anteriores y bueno, pues nos lo vamos a pasar increíble, vengo con mis músicos, entonces bueno, pues están todos cordialmente invitados, también voy a estar en el horario, el 13 de abril y les voy a pasar mis redes para que vean por dónde me voy a estar presentando, mi Twitter es arroba Miriam Montecruz, mi página Miriam, mi Instagram Miriam Montemayor Oficial y mi canal de YouTube Miriam Montemayor C. Ok, tu producción musical se llama cómo? Se llama por lo pronto Irracional, todavía no termino de grabar el disco, apenas grabé el sencillo ¿Cuántos temas van a ser? Van a venir 10 temas, como segundo sencillo viene Basta de Carlos Macías, como tercer sencillo Dale Veneno de Israel Asís y como primer sencillo Irracional que es de Carola Rosas y de Freddy Cañérez. Ok, ¿vas a seguir como independiente o tienes pensado firmar? Digo, ya hay afortunadamente más opciones para entrar en medios de comunicación, ¿no? Televisión, televisoras, ¿seguirás como independiente o seguirás? ¿Hay probabilidad de entrar a un medio de comunicación con alguna exclusividad? Pues por ahora estoy empezando en la etapa independiente porque estuve, mis 13 discos los grabé con EMI Music y después con Universal Music y bueno, por lo pronto no hay proyecto para televisión, creo que hoy en día las redes sociales pues es una gran oportunidad, sin embargo existe la apertura, ya he tenido la oportunidad de estar en todos los medios de comunicación porque bueno, ya tengo esa independencia en esa cuestión y con este disco estoy como productora ejecutiva, pero bueno pues también no estoy cerrada a las oportunidades que puedan venir, que puedan surgir, ¿no? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, ¿algo más que quieras agregar? Pues decirles que los espero, que están de verdad cordialmente invitados, que van a disfrutar mucho de principio a fin el show, que va a ser un show en donde van a estar mis músicos, también les tengo una sorpresita por ahí con el mariachi, entonces por música no vamos a parar, no vamos a pasar increíble. ¿Cuánto va a durar el show? Bueno, pues va a durar yo creo que es un decir dos horas, pero puede durar más porque yo siempre me emociono y me sigo. Como ochente. Como ochente, hasta que dejen de aplaudir. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, al contrario.